El primer impulso puede ser ayudarle a cruzar la calle. Lo quiero ayudar, pero no lo quiero tocar. Pero los tiempos del COVID-19 exigen una reeducación. Julio tiene 72 años. Vive en una unidad habitacional de la Ciudad de México, poblada sobre todo por pensionados. Son el grupo más vulnerable si de contagios de COVID-19 se habla. Es muy importante que empecemos a cuidar a nuestros adultos mayores. Estamos hablando sobre todo de población mayor de 60 años y todavía más en mayores de 70 años. Los vemos en el patio aún con cierta normalidad, con sus compras, visitas entrando y saliendo. Algunos ya con cubrebocas. Tengo con mi mamá aquí enfrente. ¿Y entonces tu mamá cuántos años tiene? 85. No los quiero infectar a nadie. Tenemos que cuidarlos y protocarlos. Y saludar a nuestros niños. Y hoy recibiendo el agua, que en el caso de ellos significa que la entrega es en la puerta. Sí, son personas grandes, como la edad del señor. Nosotros subimos hasta donde nos los pidan. ¿En estos días ha pensado en maneras distintas de acercarse con los adultos mayores por el coronavirus? No, hasta todo el momento no sé ahorita. De hecho, debemos usar guantes en sí. Yo que tengo contactos con todas las personas, debe usar guantes y cubrebocas. Don Julio salió a desayunar y vive con su hijo. Se va desde las nueve y cuarto hasta las diez de la noche. Yo me quedo solo aquí, yo hago de comer y hago todo lo que hace. A veces no hace algo una sola vez. Casi aquí me estoy encerrado todo el día. ¿Está usted preocupado por el coronavirus? Pues sí, pero también como le digo, hay que tener que los niños no se alteren. Se ha calmado, no espantarse. Ahorita dice mi hijo, hay que cuidarse mucho. Su papá hasta me compró un jabón para las manos, especial. La mortalidad general en toda la población afectada oscila más o menos entre el 1 y el 3%. La población menos afectada son los niños. De hecho, en los niños no se ha registrado muerte. En los pacientes en los que sí se ha registrado esta mortalidad, que llega a ser desde el 2 hasta el 3%, es en las personas justamente mayores de 70 años. ¿Cuántos años tiene usted? Siete, ocho. ¿Anda preocupado ahorita con lo del coronavirus? Claro, ¿quién no? Estoy saliendo porque necesito salir. Necesitamos comer, necesitamos traer comida. De hecho, apenas en la entrada de la casa está un gel antibacterial. Temístocles vive con su esposa, hijo y nieto, como muchos hogares de este país. De salir, nada más salimos dos o tres personas, al súper o a lo que se necesita diariamente. Pero de ahí en fuera, no hay mayor. Más nos enfocamos en mantener nuestra higiene personal para poder no propagar la epidemia. En la planta baja, habitan adultos mayores solos. Y en estos tiempos, obligan a una mayor solidaridad entre vecinos. Voy al súper que se les ofrece, voy a traer tortillas, les traigo algo. Y lo mismo ellos. Ya en la calle, vemos filas moderadas de quienes hacen compras para estos días. Vienen a visitar a los bisabuelos. Luego, luego, de inmediato, antes de saludarla, es irnos a lavar las manos. Nos lavamos las manos y luego nos echamos gel, igual al niño, y ya la saludamos. ¿Al niño? ¿Qué le van a decir? ¿No besos a la abuela? ¿Sí besos a la abuela? Ay, no le hemos dicho nada. Sí la besamos y la abrazamos. Ahorita me acabo de bañar y todo. Ayer salimos, porque fuimos a comer y ya, pero ya. ¿La última? La última. Ya nada más fueron a comprar un no sé qué. Fui a comprar pechugas para hacérselas y es de verdura. Hay que tener mucho cuidado. Este no es el momento de que los adultos mayores estén potencialmente expuestos a personas que les podrían transmitir los virus. Hay que tenerlos en casa, hay que tratar de que no salgan mucho, no hay que dejarles a los niños. No hay que tenerlos en casa.